Bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a aprender a descargar hoy día un video desde YouTube. Para esto vamos a utilizar el navegador Mozilla Firefox que es multiplataforma, funciona en Linux y funciona en Windows Bien, vamos a abrir en este caso nuestro Mozilla Firefox, queremos descargar el video de Avengers, aquí y vamos a abrir el navegador, en este caso Mozilla, vamos a escribir en el Google lo siguiente, vamos a colocar descargar videos de YouTube más Mozilla, aquí está Enter y aquí tenemos un plugin que es llamado, o se llama mejor dicho Download Helper le damos un clic, es el primero listo, a ver, y acá aparece en lo que es la opción de complementos y vamos a darle un clic aquí a este botón verdecito añadir al Firefox, un clic le damos, está descargando el complemento aquí vemos que aparece otro recuadro, de acuerdo, aquí dice instalar ahora le damos un clic, porque al principio aparece como 321 que está conectándose al navegador desde el repositorio de Mozilla y le damos instalar ahora listo, y acá aparece este botoncito en la parte superior le damos reiniciar ahora reinicia el navegador y también lo que estábamos abriendo el video cerramos aquí este navegador y acá está el video ¿cómo nos damos cuenta que ya está listo nuestro Mozilla para descargar un video? aquí aparece una especie de circulitos vamos a cerrarlo, todo el navegador lo abrimos vamos a abrir el video que estábamos viendo hace un momento y vemos que en este caso está aquí de color azul, rojo y amarillo ya está funcionando nuestro plugin el download helper en este caso lo que debemos hacer es darle un clic en este triangulito y esperar aquí está, aquí descarga desde youtube en FLB acá tenemos un formato adicional y sobre todo el MP4 que me interesa existen otros programas que te permiten descargar y convertirlo a MP4 pero lo que hace el download helper es simplemente te lo convierte automáticamente le damos un clic en MP4 y bueno, en este caso selecciono el destino que es en mi caso el escritorio le doy un clic, guardar y está descargando de preferencia que el video esté cargado al 100% para que Mozilla simplemente lo descargue mucho más rápido de tal manera que al momento de que no está realizando dos cosas a la vez como en este caso que está cargando el reproductor el de youtube a ver, ¿dónde estás? y bueno bien, acá aparece algunos segundos nada más este video dura un minuto un minuto prácticamente y dependiendo siempre de tu velocidad de ancho de banda para que la descarga sea mucho más rápida cualquier tipo de video desde youtube con este plugin de download helper multiplataforma puedes cargar lo que te dé la gana en MP4 en ese formato que el MP4 lo reconoce casi todos los reproductores de video a nivel de PC y netbooks o laptops bien, ya está terminando de descargar el video de youtube de Avengers esperamos unos segundos nada más 7 ya, bueno lo vamos a cerrar creo que ya está listo vamos a ver si funciona de repente no funciona bien cerramos esto de aquí y minimizamos ¿dónde está el video? acá está vamos a ver si es cierto lo abrimos ahí está ahí está el video entonces vemos que funciona bien eso es todo espero que les sirva descargando videos de youtube desde Mozilla Firefox gracias nos vemos hasta el lado al siguiente video tutorial hasta pronto